¿Cómo, mamá? Ya estamos en casa, chicas. Amiga, sal. Amiga, ¿y sabes qué es lo primero que tenemos que hacer cuando regresamos de un paseo? ¡Claro que sí! Lo primero que tenemos que hacer es quitarse la ropa de abrigo. ¡Correcto! Para no tener calor en casa. Yo también me voy a quitar la ropa de abrigo. Amiga, ¿y sabes lo que tenemos que hacer luego? Ah, no sé, a lo mejor almorzar. ¿Almorzar justo de llegar a casa? Eso no, amiga. Primero vamos a lavar las manos. ¡Ahora yo! ¿No se te ha olvidado algo? Eh... No sé. Has dicho que tenía que lavarme las manos y las he lavado. Amiga, pero eres perro. Por eso tienes que lavarte no solo las manos, sino las patas traseras. Vamos a secarte las manos. Y a ti vamos a secarte las patas. ¡Ya! ¡Qué bien, qué bien! Ahora tengo limpias las manos y también las patas traseras. Amélia, ahora es tu turno. Vamos a cambiarte de ropa de casa. Perfecto. Ahora estás lista para estar en casa. Y tú, amiga, ¿puedes llevar la ropa sucia para lavar? ¿A lavar? ¿Con mis patas? ¡No! ¿Qué tenemos? ¡Una lavadora! ¡Una lavadora! ¡Una lavadora! Mientras Amiga está lavando la ropa, nosotras vamos a jugar con Amelia. Ahora tengo aquí puestas diferentes formas geométricas de color amarillo. Amelia, busca otras formas. Por ejemplo, el cuadrado. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Eh! 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 Ahora búscame los círculos. ¡Ah! 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 ¿De qué colores los tenemos? Este es el color verde, este es el rojo, el azul y el amarillo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya! ¡Ya he lavado la ropa! ¡Bien hecho, amiga! Y nosotros aquí estamos jugando. ¡Estáis jugando! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Y yo ya tengo hambre! ¡Vamos a comer! Sí, vale. Es verdad. Ya es hora de comer. Nosotras vamos a comer. Chicos, ¿y vosotros sabéis algunas formas geométricas? Escribidme en los comentarios. ¡Vale! Poned el like y suscribíos al canal. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias.